El gobierno de la república ha puesto a debate nuestra historia y la óptica de nuestro pasado, obligando a la conciencia nacional a realizar un examen profundo de nuestra identidad, construyendo así una nueva narrativa, no deformando la historia como se ha dicho, lo hace cortándola de una nueva óptica, una propia, donde nuestro pasado ancestral se revalora y se dignifica, dándole un nuevo sentido a nuestra herencia prehispánica. Celebrar, por tanto, 200 años de vida independiente, no sólo es una conmemoración más, es un acto que reafirma nuestra identidad como pueblo, es decir, que si bien somos el resultado del encuentro de dos mundos, el español y el indígena, es también cierto que en las lucheras de la lucha que encabezó Matamoros, Galeana y Allende, se forjó de un nuevo pueblo con identidad propia e inconfundible. Hoy, no sólo recordamos a quienes la consumaron, el dragón de la reina Agustín de Itovide y Vicente Guerrero, la gesta heroica y nuestra independencia se debe a los miles que dieron su vida por convicción, forjando el nombre de nuestro país, México. A sangre y fuego, hoy recordamos al rebelde incorregible, al padre fundador Hidalgo, a León Arcario. Aquí, desde la tribuna del Congreso, recordamos al cielo de la nación, que dio sentido a la lucha consolidando nuestra primera constitución. Hoy, aquí, en el Bicentenario, se reafirma el rito por el poeta Japón Cáncamo, José María Morelos. Nunca, en tres palabras, había camino más florida. Y después de doscientos años, los sentimientos de la nación siguen siendo la guía para nosotros, los legisladores.